Hoy comemos rollitos de salmón ahumado rellenos. Para hacer este plato con el que quedaremos genial necesitaremos 200 gramos de salmón ahumado, 100 gramos de arroz mejor integral, sal preferiblemente que no sea refinada, unos tallitos de cebollino, unos 50 gramos de gambas que luego coceremos, 250 gramos de queso cremoso y por supuesto aceite de oliva virgen extra. Lo primero que haremos será cocer las gambas, ponemos un cazo al fuego y cuando el agua esté hirviendo a borbotones añadimos una hoja de laurel que partiremos para que dé mejor sabor, lo salamos un poquito y entonces añadiremos las gambas. Por otro lado en una cacerola con abundante agua vamos a cocer el arroz, dejamos que hierva y añadimos una hojita de laurel, lo salamos un poco y vamos a añadir el arroz que estará cociendo unos 15 minutos. Es preferible el arroz integral porque al conservar el salvado mantiene todas sus vitaminas. Ahora partiremos el cebollino lo más finito que podamos. Cogemos un par de lonchas de salmón y las partimos también que añadiremos al relleno. Mientras tanto las gambas se nos habrán cocido, en unos 3 minutos las tendremos hechas y las sacamos del agua. Cuando podamos tocar las gambas sin quemarnos las partiremos también muy finitas. Pasados los 15 minutos de cocción lo escurriremos y lo pasaremos bajo el chorro de agua fría para cortar la cocción. Para hacer el relleno ponemos el arroz que hemos enfriado previamente en un cuenco de cristal y añadimos los ingredientes que hemos picado antes que son las gambas, el cebollino y el salmón que a pesar de ser un pescado muy graso tiene su ventaja porque eso implica que tiene gran cantidad de vitaminas liposolubles como son la vitamina A que favorece la vista y la vitamina D que favorece la absorción de calcio. Y añadimos el queso cremoso que podemos sustituir, teóricamente tendría que ser queso tipo filadelfia pero lo podemos sustituir por queso batido que es bastante menos graso. Ahora vamos a hacer los rollitos que son sumamente fáciles de hacer. Ponemos simplemente una loncha del salmón y en el centro ponemos una cucharadita del relleno que hemos hecho antes. Y ahora simplemente cogemos el extremo de la loncha de salmón y lo enrollamos. Para decorar ponemos un poquito de cebollino picado por encima y ahora un chorreóncito de aceite de oliva que además impedirá que el salmón se seque. Y hasta la siguiente receta, si te ha gustado no olvides suscribirte.